otro tema que está súper interesante chedi garcía y santiago matías alofoque sucede lo siguiente según chedi garcía o muchos medios santiago matías y su esposa están en un proceso al parecer de divorcio o hay un inconveniente entre ellos y chedi garcía hizo una como que se pasó de las rayas y subió una imagen de alguien con un ojo como con un golpe para que la persona piensa en que santiago matías alofoque le hizo esto y puso un comentario que hacía creer que si había sido santiago matías que hizo esto qué pasa esta foto luego se descubrió que era sacada había sido sacada de las imágenes de google usted la busca había aparecía la misma foto por lo que era falso esa acusación alofoque empezó y amenazó en sus redes sociales de que iba a hacer a demandar a chedi por esta acusación y por esta imagen que al parecer era todo falso y aquí se encendieron las redes hay un algo que siempre he visto que alofoque ame ha amenazado varias veces en algunas en muchas ocasiones en demandar a varios a varios colegas del medio olera no varias personas que lo atacan a él del medio y como que nunca vemos un resultado no como que nunca se da como que solamente se queda en un video y no pasa en esta ocasión al parecer no sabemos si inició el proceso contra chedi pero también va lento y chedi procede a responder en sus redes sociales también aquí te mostraré estos videos por eso te sugerimos como siempre que te suscribas al canal debajo del video ahí está el botón de selección dale click ese es nuestro regalo dos videos que hizo chedi garcía dedicado para los foques luego de ver o creer que no lo ha demandado así que vamos a ver lo que dice chedi garcía hola mi gente hermosa cómo están llegó mamá bueno ustedes saben que esta guerra con papá boquilla se extiende él ahora victimizándose la persona menos indicada para hablar de demandarme a mí es él porque yo de hecho le mandé una instancia jurídica donde se le requería a él que dejara de mencionarme a mí y a mi hija y muchas personas han preguntado que por qué si yo lo mandé a que no hablara de mí y de mi hija yo he seguido hablando de él hay que ser bien estúpido nada más haciendo esa pregunta porque es obvio que él no respetó eso y dijo que había libertad de expresión se agarra de la libertad de expresión para seguir mantillando a dos mujeres que ni somos competencia de él ni somos influencers no sé por qué diablo se la cogió conmigo porque yo doy view y empezó a caquillarme con la hija mía grave error su maldito error de su vida fue meterse con mi hija porque se los hubiese dejado la guerra entre él y yo la vaina no tuviera tan avanzada y yo no tuviera tan llena como estoy de la que me rebosado pero cuando yo vi el estancamiento que ese señor le puso a mi hija y mandando a toda su plataforma hablar mierda de chelsea que con nadie se metía y yo ver a mi haciendo anuncito de jumbo cogiendo mira yo le depositaba 150 mil para un vídeo y ella me lo devolvía para atrás porque me sea no mami yo quiero que mi carrera saco mi esfuerzo y ella juntando los chelitos mire y comprándole ropita a la bailarina para tirar para adelante con su sueño y yo ahí como una madre apoyando mi muchacha y él por otro lado ahí con toda su plataforma y entonces echándome la mierda a mí que la muchacha no lo no lo iba a lograr por mí que no tiene talento que te vaya del país jodí 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 eso fue lo que me rebosó para que ustedes estén claro y llegó un momento que ya toda la plataforma estaban repitiendo lo mismo yo la dejé me aparté un tiempo y dije no te apures yo voy a esperar que ella demuestre más señores papá boquilla lo vuelve a hacer yo espero que todo el que estás harto de esta situación y me escribe descansa que vayan y le digan a él que descanse fíjense yo estoy esperando que él nuevamente presa pero él no tiene como como proceder en contra mía porque no hay forma todo el tipo lo que esté maquinando vio el vídeo mío mío el final que lo que le duele polones a lo que le duele la hija por por ahí que le voy a seguir dando ya él subió hoy un post volviendo a depotricar contra chelsea lo que tú digas de chelsea no tiene valor porque tú lo estás haciendo desde el odio hacia mí no tiene valor el problema no es lo que tú digas es todo ese hate que tú le mandas a mi hija yo tengo tres días señor esto sí es acoso digital tres días con la cuenta desactivada y restringiendo y bloqueando gente que me han amenazado de muerte que me dicen mala palabra o sea esos borregos que siguen a este normal él sabe cómo lo está manejando el problema mío no es con el anormal es con lo borrego de él entonces yo te voy a pedir querido papá boquilla que pares con chelsea que no la menciones ni por bien ni por mal tú no le das cinco mil pesos para un vídeo tú no lo lleva a su plataforma tú no la va no la ayude con nada pero para de mencionarla ni por bien y para decir que ella buena ni que ella mala ni que ella sirve ni que no sirve papá boquilla la guerra es conmigo di que yo soy que yo meto droga di que yo robo di que yo tengo un delincuente mudado di que yo debo la casa di que yo he matado cinco pero que ese pediente no ha salido di lo que tú quieras porque tu problema tu guerra es conmigo papá boquilla y les voy a decir algo es un ultimátum que estoy mandando porque esto se pone feo si él sigue jodiendo con mi hija esto se va a poner peor yo tengo los juegos sucios pero yo también soy una persona creyente en dios yo quiero paz yo no quiero seguir en esto yo quiero estar tranquila pero mientras él siga jodiendo con chelsea yo no voy a estar tranquila entonces díganle ustedes lo que los empleados de él que me dedican una hora en haciendo podcast para mí de que yo me pasé díganle a él que si él vuelve a mencionar a chelsea yo la voy a emprender con sus hijos yo la voy a emprender y eso eso me va a matar porque yo para mí los hijos son sagrados eso está mal pero hay que pararlo de algún modo o la justicia alguien que me apoya a ver cómo yo paro este anormal porque yo no quiero subir post de tus hijos y eso es muy bajo y eso es muy sucio entonces yo te estoy haciendo un llamado a que pares con mi hija porque yo te voy a seguir devolviendo con la misma moneda y le voy a entrar con todo a tus hijos para que tú sepas lo que se siente y lo que duele y yo no quiero yo no quiero de verdad de verdad te lo juro tú me vas a obligar a hacer eso y después no digan que 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 bajo ha caído que chelita loca que porque chelsea hace eso que chelsea esto que chelsea chismosa que descansa que estate tranquila después no lo digan porque se lo estoy advirtiendo y yo juego muy sucio para con chelsea entrame a mí entrame 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 a mí des desahógate dime de todo méteme presa pero para con chelsea y a su gente que los rodean aconsejenlo porque él no sabe con la loca que él está liriando ok mientras tanto tú qué opinas y al final te voy a dejar aquí un vídeo que nos muestra la historia del género urbano dominicano quien fue el primer rapero quien fue la primera rapera quien fue el primero en ganar premio quien fue el primero que se pegó quien ganó premios internacionales quien fue el primero en grabar con artistas urbanos internacionales y muchos puntos más así que te dejaré el clip aquí te dejaré el vídeo aquí al final en este cuadro y si no te parece el cuadro pues fácil el link está debajo en la descripción de este vídeo hasta las tres